Me parece que la selección argentina en esta Copa América tiene mucho más por ganar que por perder. El hecho de que no vaya como candidato porque lo tiene Brasil, que siempre se anota en cualquiera de las competencias como candidato, con un plus particular porque es el dueño de casa, que haya selecciones muy interesantes como es el caso de Colombia y demás, terminan relegándolo un poco a nuestro seleccionado de un segundo plano, y no lo estoy diciendo de manera peyorativa, pero esto quizás le saque un poco de presión. Claro, quizás muchos piensen, pero son jugadores profesionales, que están acostumbrados a la presión, pero quizás esto aún así termina ayudando. Lo único que nosotros tenemos como muy positivo, que lo tenemos al mejor del mundo, que lo tenemos a Messi, pero también es cierto que tenemos un plantel en construcción, no tenemos un entrenador experimentado, y todas estas cuestiones son cosas que nos terminan sacando como seleccionado una suerte de presión y de ponernos como candidato de que estamos, entre comillas, obligados a ganar esta copa. Esta deficiencia, si se quiere, se puede convertir en una virtud, y esto puede hacer de que nuestro seleccionado se potencie, y por qué no, ilusionarnos a algo interesante. ¡Gracias!